hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del making of de mis mangas y en este caso voy a hacer algo que hasta ahora nunca hice en internet y es que les voy a mostrar el detrás de escena de lo que es la maquetación del libro y de esta manera por supuesto van a tener un vistazo antes que nadie de lo que va a ser el resultado final impreso pero por supuesto desde la computadora del tercer libro de shonen lo que están viendo ahora es la tapa que sinceramente yo no sé si esto ya lo he publicado ya lo he posteado en algún lado así que bueno cualquier cosa es exclusivo y este programa que están viendo acá que por ahí les resulte medio extraño es el adobe in design es un programa primo del photoshop está hecho por la misma compañía y se utiliza principalmente para diseñar lo que es el libro o sea libros revistas a eso me refiero porque permite manipular muchos archivos a la vez en este caso serían las páginas de los libros todos a la vez y no uno por uno como hace el photoshop bueno no sé si ustedes ya tienen o vieron el libro de go perdón de shonen el uno o el dos pero generalmente viene con sobrecubierta y esto que estamos viendo acá es es la sobrecubierta tenemos miren lo voy a poner algunas guías para que para que se vea ahí está tenemos esta parte de acá que es una de las solapas esta parte de acá que es la otra solapa en la cual tiene las palabras del autor y una pequeña fotito son mis palabras para para el número final de shonen con una imagen alusiva como hacen los mangakas no que ponen cada uno de los volúmenes de su manga en palabras especiales la tapa con la ilustración ustedes acá la van a ver en resolución baja porque este programa funciona de esta manera funciona con con archivos en resolución baja porque como puede maquetar libros y puede tener archivos de 100 páginas 200 páginas entonces lo que hace es trabajar con unas imágenes provisorias de lo que son las imágenes reales para no tener que cargar la información de cada una de las imágenes es un proceso complicado pero bueno para para resumirlo y trabaja con los logos y todo lo demás la tapa que es una remake de una ilustración vieja que yo hice de hace muchos años de cuando era la primera versión de shonen la actualicé con con mi estilo de hoy en día la volví a pintar después veo si se las si se las puedo mostrar en alta resolución porque realmente acá se ve muy mal el lomo obviamente con el con el son en tres y la misma ilustración repetida para la partecita de acá arriba de esa típica ilustración que ponemos arriba del lomo el is ven es provisorio todavía no está no lo sacamos todavía esto de eso va a ser en el momento que se imprima y después para la retiración de digamos para la contratapa perdón los puse a ellos dos a tommy y a lucas que son personajes que en este volumen tienen bastante protagonismo entonces aproveché para para ponerlos a ellos que no entraron en la tapa pero bueno por lo menos quedaron en la contratapa la pequeña descripción de cómo qué es lo que venía pasando o qué es lo que va a pasar en este libro y este pequeño detalle de que se acomoda un poquito a la silueta de los personajes acá el logo de la editorial bueno todas estas cosas como las aprendí a hacer yo porque yo no soy diseñador si yo soy historietista bueno resulta que cuando a mí me tocó hacer la segunda versión de la edición de shonen porque shonen se publicaba en revistas auto editadas yo las imprimía en mi casa con mi impresora pero en un momento se me rompió la impresora ya no podía imprimir más no tenía la plata para arreglarlo y se acercaron a mí unas personas unos autores que en ese momento estaban incursionando en el rubro editorial que tenían un proyecto que se llamaba carveros arte y también después se pasó a llamar mind your own como editorial y en ese momento me tocó a mí aprender bastantes cosas porque ellos me dijeron bueno vamos a reeditar tu historieta shonen pero con un formato un poco más profesional como formato de fanzine mezclado con libro y para poder maquetarlo yo la verdad que lo maquetaba con photoshop así nomás no sabía un montón de cosas me dijeron para poder maquetarlo lo vamos a hacer con este programa que es el in design así que me enseñaron más o menos a usarlo y para poder diseñar todo mucho más más prolijo más profesional así que lo aprendí gracias a ellos ellos editaron digamos la versión anterior de shonen no la llegaron a editar completa pero editaron la mayoría de los números de la versión anterior de lo que yo conozco como el demo de shonen esta nueva versión es pura y exclusiva de purple pero bueno aprendí con ellos así que a partir de ahí empecé a diseñar mis libros y mis revistas y todo con este programa y hablando de eso les voy a mostrar porque esta es la sobrecubierta pero ustedes saben que debajo de la sobrecubierta de shonen viene la tapa común del libro que es ésta donde viene la ilustración limpia original digamos que siempre vienen los lápices si ustedes miran el volumen 2 y el volumen 1 van a ver que la ilustración está a lápiz y en este caso no porque la diferencia que tuvimos acá es que la ilustración original yo la perdí en la que base esté esta ilustración sea la versión vieja la perdí y no sé dónde está no la tengo como para escanear la y lo que utilicé fue un archivo en baja resolución para pasarlo en limpio por lo tanto no la tengo en el lápiz lo único que tengo es la versión digital en tinta así que por esta vez en el volumen 3 no iba a tener el lápiz que es mucho más sucio mucho más desprolijo sino que tiene esta versión muy prolija de las tintas del dibujo que por ahí muy poca gente se dé cuenta la verdad la mayoría lo atribuirán a que bueno estoy dibujando en digital ahora cuando en realidad es porque este dibujo no tiene versión a lápiz la versión a lápiz era la versión anterior y estaba en baja resolución no me servía para ponerlo en la en la tapa pero es un detalle a mí me gusta siempre poner esto de bueno el dibujo original o el lápiz como un easter egg y ahí está el resto del diseño al igual que siempre el dibujito ahí en el lomo el logo de la editorial nada si tienen los libros anteriores lo puede comparar van a ver que es es el mismo diseño y después por último lo que les quería mostrar era el interior del libro para que tengan el vistazo antes que nadie vamos a ir desde el principio esta va a ser la portada interna del libro sea la primera de las hojas del libro con el logito la editorial el logo de shonen el volumen 3 que se llama monstruo y esta ilustración de cielo que hice exclusivamente para para el libro para que abra el libro ya se nota un poco algunos cambios en mi manera de dibujar sea la carita de cielo no es exactamente igual como como está en el libro de hecho el libro yo estuve haciéndolo durante muchos años así que también a lo largo del mismo bueno va va cambiando el estilo de dibujo en algunas páginas pero son las cosas de hacerlo de manera independiente acá están los legales todavía hay algunas cosas que falta resolver de ahí la historia hasta ahora con los personajes que van a aparecer en el en el volumen 3 digamos los que ya aparecieron en la historia un pequeño resumen es una parte que me gusta mucho de los mangas y después directamente arranca el libro yo siempre pongo como una pequeña un pequeño disclaimer para si lo leen gente un poquito más joven de 12 años y las páginas a color el libro arranca con páginas a color tenemos esta portadilla de nen sosteniéndose el pecho con el título icónico de todas las series de shonen de la historia no estoy hablando de shonen sino del shonen japonés donde el protagonista siempre hay un momento que desea ser más fuerte y esta es una ilustración que también es una remake del de una ilustración original de hace muchos años y que la quise rehacer porque me gustaba mucho así que tenemos esa segunda versión y después obvio continúan las páginas a color va a tener un par el libro como el libro 2 esta página que me gusta mucho cuando le tiende la mano Chris el mejor amigo y el de espaldas es una escena muy parecida a una del volumen 1 y después por supuesto la doble página va a haber dos dobles páginas a color tenemos ésta donde él se lanza a pelear contra contra el colo es una ilustración en acuarelas tiene mucho acá en el fondo también de acrílico y después cuando le pega una piña otra ilustración tradicional esta se me complicó bastante hacer este dibujito al principio iba a ser una triple página pero era una logística muy complicada y con lo que están los precios hoy en día no tenía mucho sentido pero bueno es el dibujo original es ellos dos y después el fondo está hecho en digital pero creo que casi ni se nota vamos a ver cómo sale en la versión impresa y hay una página extra también donde él se da cuenta que la piña que le dio no sirvió de mucho y le termina agarrando la mano y rompiéndose la bueno después es la historia tal cual ustedes la tienen para leer en facebook o sea pueden ir y leerla completa espero que la hayan que hayan leído que les haya gustado así que no les voy a espolear mucho pero les quería mostrar estas cosas no que tienen que ver con la cocina de cómo se hace este es el programa como les decía puede ordenar todo por por páginas ven de a dos las ordena yo puedo saltar a cualquier parte del documento usando este menú también funciona por capas tenemos la capa de por ejemplo los textos no sé si ven ahí como yo los puedo ocultar la capa de las imágenes de los logos perdón que está acá no la van a ver a ver si lo podemos poner acá arriba a veces yo tengo todo mal acomodado igual la capa verde es para las imágenes pero bueno no sé no sé en este caso para qué la estoy usando la capa verde por ahí hasta les diría que es una capa que quedó medio medio trucha está para el texto y éstas para las imágenes si les interesa diseñar revistas libros esas cosas les recomiendo que aprendan este programa el in design es muy pero muy interesante vamos a volver a la página en la que estábamos no está no estamos muy muy adelante en la historia vamos más o menos por acá bien les quiero mostrar los extras que suelen venir los las portadillas de los capítulos acá es una reutilización de la imagen de la contratapa con ellos dos que son los protagonistas de este capítulo por eso están ahí después hay algunas ilustraciones más extras está la hice hace muy poquito el colo completamente encadenado utilice el pincel que yo tengo para hacer las cadenas pero la lo modifique bastante ahora se las voy a mostrar en alta resolución también si se ve todo este muare este coso extraño este este ruido tan feo es por eso no porque el programa utiliza versiones en baja resolución de las imágenes ya se los expliqué hace un ratito no se preocupen que el libro se ve perfecto esto es solamente una cuestión para que no pese 700 millones de gigas el archivo esta ilustración como les decía la hice hace muy poquito y simboliza bueno lo que es el colo no que toda su vida vivió atado por estas cadenas invisibles y que en un momento las rompe y se vuelve loco y es lo que pasa en la historia y es un pequeño guiño a cosas que van a pasar en el futuro si continúo la serie el tema de las cadenas tengo tengo muchas ideas para continuar la serie así que espero en algún momento poder hacerlo acá hay unas páginas extra que hice al final pero que bueno ustedes ya seguro las pudieron ver si leyeron el libro en facebook y hay también esta doble página muy linda me permito decirlo yo una ilustración de cielo que hice hace un tiempito y aproveché para incluirla siempre que quedan páginas en blanco entre los capítulos aprovecho para incluir alguna que otra ilustración para que quede ahí en el libro que quedan bonitas la tapa de el capítulo 12 con camila una ilustración que también hice porque sí y después me terminó gustando tanto que la metí en el libro con la técnica medio de coloreo que estoy usando ahora pero tiene que salir en blanco y negro porque bueno no todas las páginas pueden ser a color del libro y después acá un pequeño extra que va a ser un nada un chistecito para los que están leyendo la historia en este momento es un chiste bastante divertido y debe tener algún algún extra más alguna portadilla más acá con la ilustración de la tapa que no está está con los colores un poco desgastados para que se pueda ver mejor digamos en blanco y negro no es exactamente el mismo color que le puse en la versión valga la redundancia color pero ahí viene un pequeño extra y acá este de la gorrita toda destruida porque no sabemos si nen sobrevivió o no al ataque del colo entonces una imagen así simbólica de quizás nen se murió así que bueno eso es lo que viene en el este último capítulo por supuesto si leyeron la historia saben que nen sobrevive termina la serie el capítulo es larguísimo y algunas palabras mías de como autor y acá una foto que me gusta mucho que es nen al lado de de otros mangas esto no sé en dónde es si es en el club del cómic en entelequia en la revistiría no tengo ni idea dónde es esto pero está nen y está slam dunk ayam giro naruto one piece esto de la época del arpa así que es una foto vieja vieja pero simboliza un poco lo que yo creo de que todos podemos hacer manga y no importa de dónde seamos así que con eso quería concluir el libro pero no sin antes con una ilustración más extra donde lo hice ahí en en mirando hacia cámara con la remerita puesta de bien del final pero sólo por ahora así que este es el vistazo detrás de escena de cómo va a ser el libro antes que nadie para que lo extrañen un poquito menos si lo están esperando nada como les decía si a ustedes les gusta diseñar libros y les interesa imprimir sobre todos sus proyectos si es que son autores ya sea de historieta de literatura de lo que sea bueno este es el programa que utilizo yo es el programa que les recomiendo para armar sus libros les recomiendo que lo estudien sino que lo abusen sin saber pero si quieren hacer algún curso o algo por el estilo es muy bueno para armar todo lo que es material impreso aprovecho para terminar el vídeo mostrándoles las ilustraciones déjenme que se los voy a mostrar en alta resolución por ejemplo la de cielo acá esta es la ilustración con la que abre el libro está bastante poderosa cielo después tenemos la de david encadenado como pueden ver ahí esto es lo que le decía de las cadenas que están es mitad digital y mitad dibujado una por uno de los eslabones así que me rompí bastante el traste ahí y el pelo medio super saiyajin de david este es como mi estilo más actual digamos como como estoy dibujando ahora las arrugas de la ropa y todo eso pero bueno esta ilustración va a venir como portadilla de uno de los de los capítulos así que estoy muy contento con eso veamos también la ilustración de nen esta es la ilustración final y la pueden ver bien de cerca con esto cierra el libro y les quiero mostrar por último la tapa tenemos acá está no sé si la vamos a poder abrir bien se ve medio rara porque son los colores para imprenta pero bueno ahí está está tenemos un vídeo en el canal que es en tiempo real pintando esta ilustración así que ustedes ya la conocen si es que vieron el vídeo dura como una hora y pico no sé cuánto tardaba en pintar ese ese es la ilustración y déjenme mostrarles la ilustración a color de la tapa acá hay una que no quedó esta es una ilustración que no quedó miren la abrimos igual ésta no quedó para para el libro al final no entró en ningún lado vamos a ver para qué la utilizo siempre en algún lado terminan entrando pero en este caso me me regusta cómo queda la verdad pero no quedó para él para el cuerpo del libro y la tapita la ilustración de la tapa la tenemos en el sai bueno acá la tenemos en png sin el fondo esta es la ilustración final con todos los colores y en buena resolución que no lo habíamos podido ver en el archivo estaba todo feo acá está los tres protagonistas de la historia los principales en el protagonista cielo coprotagonista y david el antagonista muy pero muy contento de que finalmente salga este año este libro está muy difícil para imprimir chicos los precios están carísimos de todo pero creo que no va a ningún problema para sacarlo así que bueno cualquier cosa los mantendré informados la idea de sacarlo para la crack bambú el evento de historietas de rosario así que eso sí ahora ha sido todo muchachos les mando un saludo enorme gracias por apoyarme siempre en lo que hago y espero que este vistazo a cómo se va a ver por dentro y por fuera el libro 3 de shonen les haya gustado les mando un abrazo gigante cuídense y nos vemos la próxima semana